¿Qué sensaciones te deja este encuentro maravilloso? Por las lesiones, los chicos que se nos fueron, hoy con un grupo de juveniles y poquitos de experiencia, sacaron un partido, un campeonato impresionante y me llena de orgullo, por eso tengo una alegría inmensa por toda esta gente que se lo merece. Bueno, felicitaciones por este título, realmente es increíble y notamos más tu trabajo cuando te faltan jugadores, cuando te faltan jugadores de tanta calidad como los que te han faltado y bueno, por eso muchas felicitaciones por este logro. Sí, hoy yo creo que se jugó con el corazón, hoy jugaron chicos del pueblo, chicos del club, que aman la camiseta y que no les empezó a tener, a pesar de tener 16, 17 años, dejaron todo adentro de la cancha. Hay un futuro bonito, pero esto recién empieza y ellos tendrán que trabajar y aprender mucho, pero creo que van por buen camino. ¿Qué laburo que hicieron a la mitad de la cancha los pibes, no? Mucho sacrificio, orden, concentración, seguramente hubo un cuidado personal por parte de ellos antes, previo al partido, porque vos sabés muy bien que por ahí la juventud hoy le cuesta cuidarse, pero estos chicos yo creo que actuaron como realmente lo puede hacer un profesional. Así que orgullo, orgullo total por todo el grupo de jugadores. Dedicárselo a los jugadores lesionados que no pudieron estar y en especial a Yamil, que pobrecito estaba quebrado en el comienzo del partido. Hay mucha gente, Yamil, la familia, la gente, el pueblo de Monte, que debe estar contento, todos, la familia de los chicos y principalmente el profe. El profe que es un fenómeno, yo tuve la fortuna de conocerlo este año, sinceramente es un gran profesional y yo sé que sufre mucho cuando las cosas no se hacen como él quiere, porque es un profesional con todas las letras. Así que de corazón, para toda la gente de Montecomán, en especial para el profe. Bueno, Omar, muchas felicitaciones y bueno, nada, ahora a disfrutar de esta semejante victoria. Seguro, seguro, a festejar con el grupo, con la familia, que lo tienen bien, bien merecido. Muchas gracias. Gracias.